¡Hola Adventurers! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien acá en esta cuarentena. Pero si no lo están, no se preocupen porque hoy les traigo hábitos saludables que cambiaron mi vida. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Brisa y no he estado muy contenta con mi vida. Ah, ya les contaba. Pero introduje algunos cambios que me ayudaron muchísimo. Y básicamente yo quería terminar el día estando satisfecha con todo lo que hice, con todo lo que logré. Dije, quiero ser productiva, aunque sin caer en el extremo de hacer muchísimas cosas a la vez. Dije, quiero tener estabilidad emocional, pero que no dure una semana, sino que dure el mayor tiempo posible. Así que bueno, si quieren lograr todas estas cosas, quédense viendo porque ya empezamos con el video. El primer cambio que introduje en mi vida fue entender así conscientemente la importancia de la disciplina. ¿Qué pasaba? Que yo pensaba que para empezar a trabajar en mis proyectos, avanzar en algo, tenía que esperar a sentirme motivada, a estar de buen humor y que estén, no sé, los astros, los chakras, los astros alineados más o menos. Como que esperando el día perfecto para arrancar o hacer tal cosa. Pero me da cuenta que con esta idea así trabajaba en mis proyectos muy, muy cada tanto. Porque ese día perfecto para hacerlo jamás llegaba. Por ejemplo, yo soy estudiante de psicología y no todos los días me voy a encontrar así levantarme de la cama de un salto con la motivación de que sí voy a curar enfermedades mentales, voy a tener muchos pacientes, voy a ayudar a muchas personas, voy a trabajar con equipos interdisciplinarios, tipo mi vida va a ser exitosa. No, a veces me levanto y la profe subió un trabajo práctico que no tiene nada que ver con el texto o explican cosas re mal. Y aún así voy a tener que hacerlo. No va a importar mi motivación en ese momento. Entonces uno tiene que entender la importancia de la disciplina, de tener horarios para hacer las cosas, usar calendarios, listas, alarmas para levantarse. O por ejemplo, un escritor de una revista imagino que no va a estar inspirado, feliz, con ideas 24-7. A veces va a tener días malos y aún así le van a pedir que escriba, no sé, una nota para la revista. Entonces a lo mejor puede trabajar con esas otras emociones para crear algo. Porque se trata de ingeniárnoslas para ser constantes y disciplinados. La segunda cosa que hice fue cambiar mi relación con la comida. Bueno, hay muchísimos problemas que uno puede tener en relación con la comida. Pero el mío, en este último tiempo, estaba haciendo de que, si bien como variado y como todas las comidas al día, cosa que antes no hacía, en lo que me falta trabajar es que como muy rápido. Me atragando, creo que casi ni mastico. Es como si tuviera que salir, no sé, corriendo a una oficina a trabajar, ¿entendés? Como si tuviera una ansiedad enorme. Entonces nada, cada uno se tiene que tomar un tiempo para irse a pensar cómo está haciendo su relación con la comida. Si comen siempre lo mismo, si vienen a comida chatarra, si deberían variar más, si suelen saltearse el desayuno. Ah, hay un dicho que también me sirvió mucho porque, claro, piensen que yo comiendo así muy rápido, tengo muy mala digestión, como que se me traba todo acá arriba de la panza y me siento súper llena después de haber comido. No porque coman mucha cantidad, porque lo normal que comí, lo comí muy rápido. Entonces el dicho que me ayudó fue de desayuna como un rey, almuerza como un príncipe, merienda como un no sé qué y cena como un mendigo, ¿no? Como para ir graduando la dosis de las comidas que comemos. Pero bueno, como no siempre puedo recordar que tengo que ser más consciente, masticar muchas veces, disfrutar la comida, sentir los sabores. Y es que a mí me cuesta muchísimo eso. Y yo creo que todos deberíamos tener una buena relación con la comida. Porque comer bien, variado, sano y conscientemente, yo creo que es como un acto de amor propio también. Así que no hay que quitar la importancia al aspecto de la comida. Pero bueno, como no todos los días me puedo acordar de que tengo que comer así, a veces lo que me sirvió mucho es empezar a tomar té. O sea, los tés, hay un millón de tipos de té. Creo que hay uno blanco incluso que nunca lo vi. Pero rojo, boldo, hierbas naturales. Algunos son como unas mezclas, unas infusiones ahí. También tenés de manzanilla. Entonces, tipo, después de comérmelo tomo y me ayuda mucho con la digestión. Y es el típico, tomate un té. ¿Qué te dicen cuando te tenés que relajar? Bueno, yo lo hago, me tomo todo el tiempo un té. El tercer punto, que es el que creo que me va a llevar más tiempo a desarrollar, fue que le di otro uso a las redes sociales. Esto es muy importante. Yo ya me estaba reburriendo de las redes sociales. La verdad que estaba pensando en desinstalármelas todas. Pero qué bueno que no lo hice porque a veces con usar tanto las redes para el ocio nos olvidamos de que en realidad son una herramienta que puede hacernos de mucha utilidad. Y lo bueno es que mientras más consumimos un tipo de contenido, el algoritmo me di cuenta que como que te larga más de eso. Entonces yo empecé poco a poco buscando hashtags del tipo frases del día, hashtag motivación, hashtag crecimiento personal, así. Iba seguiendo como estas cuentas que tienen frases positivas, consejos diarios, frases. Y así poco a poco el algoritmo me fue devolviendo más de estas cosas. E incluso cuando, bueno, como soy estudiante de psicología también buscaba páginas que suban así cosas de psicología. Y me aparecieron, bueno, licenciada tanto, licenciada en psicología, auto no nombre. Entonces, claro, yo empecé a seguir a cuentas de estas profesionales. Y en, vieron que Instagram tiene como una barrita en la que te larga cuentas relacionadas. Bueno, licenciada tanto, licenciada esto, licenciada en nutrición, bla, 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 bla. Seguir, 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 seguir. No, como cambiar un poco el tipo de gente que tenías en las redes sociales. Y ahora, tipo, mi Instagram está lleno de gente inspiradora, la verdad. Y es como que cada día que me levanto y lo veo, aprendo algo nuevo. Yo llegué a encontrar muchísimas cosas así navegando en Instagram. Pero Instagram me lo facilitó mucho porque después me empezó a hablar de esas cosas la propia aplicación. Incluso encontré un grupo de lectura y debate que está muy bueno, que es una chica que es coach. Y nada, viste, como que encontrás así pequeñas comunidades a las que te podés unir. Yo a eso no me uní porque sinceramente no tengo tiempo. Pero algo que encontré y que me gustó mucho fue un podcast. Que un podcast, para los que no saben, es como un programa de radio que tenés en el celu, ¿no? Bueno, este podcast que encontré, que me gustó muchísimo y que me cambió la vida, se llama Se Regalan Dudas. ¿Sí? Les va a estar apareciendo acá. Se Regalan Dudas. Está en Spotify. Spotify, perdón. No, ni uso esa aplicación yo, pero me la descargué para esto. Y no tengo la cuenta premium y aún así puedo escuchar todos los capítulos así gratis, sin anuncios. Así que es muy recomendable y bueno, son unas chicas que básicamente hablan de aspectos de la vida muy variados, ¿no? Hablan del amor, invitan a psicólogos, invitan a gente que conocen, gente inspiradora, profesionales de no sé, de todo tipo. Hablan sobre los viajes, sobre amistades, sobre la pareja, sobre, no sé, depresión, sobre la ansiedad, cómo pasar la cuarentena, bienestar emocional. Una cantidad de temas, o sea, son demasiados capítulos. Nada, yo me los pongo mientras limpio la casa, mientras hago otra cosa tranqui, como que voy aprendiendo. Y la verdad me encanta escuchar esas cosas. Es como si tuvieras una conversación con unas amigas que... A mí me salió el acento. Con unas amigas que tipo saben de todo. Bueno, algo que también descubrí en Instagram hace poco. Me apareció así como una publicidad de que Bernardo Stamateas iba a dar como una reunión por Zoom sobre bienestar emocional. Y yo Bernardo, 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 ¿de dónde te conozco? Y claro, después me acordé que yo tenía este libro de más gente tóxica, de cómo son los que te hacen mal para sentirse bien. Y bueno, Bernardo era el que lo había escrito, que es un licenciado en psicología y sexólogo clínico. Y o sea, yo por empezar a consumir este tipo de contenido en Instagram, me lanzó esa publicidad. Y nada, ahora me conseguí una reunión en Zoom con este psicólogo que va a estar dando una clase sobre bienestar emocional. Me tengo que conectar ahora a 7 y qué increíble porque yo hace unos meses no me hubiera imaginado encontrar tipo este contenido de alta calidad en Instagram. Red social en la que me la pasaba viendo boludeces. Y bueno, en YouTube en realidad es como que es un mundo de infinitas posibilidades. Yo tomo clases de ballet ahora por YouTube. Hay una chica que sube barra de ballet, entonces yo todos los días a las 8 me pongo un video de ella. Y tiene clases completas que duran tipo más de una hora el video, ¿entendés? Es como una herramienta en la que salen infinitos de todos lados. Puedes hacer un montón de cosas. Otro hábito que bueno, a veces aplico cuando puedo. Tampoco me la voy a poner como algo tan estricto estando en cuarentena, me permito dormir de más. Pero sería despertarme temprano. Sobre todo si uno tiene una casa en la que viven más personas y es un caos a la mañana. No sé, mi familia tipo se levanta y ya te empieza a hablar y ya empiezan a mover las cosas. Y yo necesito como estar en silencio así tranquila, tomarme un café mirando por la ventana. ¿Entendés? No sé, quizás estirar un poco, tomarme mi tiempo. Entonces esto lo puedo lograr levantándome un poquito antes de los demás que los demás. Y nada, podés hacer como unas cositas para aprovechar más el día. El siguiente cambio que implementé en mi vida es hacer actividad física. Bueno, hay un canal en YouTube que se llama Gym Virtual que sube muchas rutinas. Que si de abdominales, que si de un poco para bailar, que si de brazos, que si de, no sé, estirar para aliviar dolor cervical. Hay un montón de cosas que pueden encontrar así en YouTube. Y la verdad que hacer ejercicio está bueno y tipo está comprobado de que te puede llegar a cambiar el humor en el día. De que te lo cambia porque si haces ejercicio se libera no sé qué en el cerebro. Así que vas a estar mejor como anímicamente. Y bueno, por ahí a veces me aburre hacer ejercicios de como abdominales así uno, dos, tres. Pero bailo, me pongo para jugar al shoot dance, ¿no? Como que mover un poco el cuerpo ayuda un montón sobre todo en este contexto de aislamiento social. Algo que hago también para no parar el tiempo en las mañanas, sobre todo pensando qué voy a hacer en el día, es organizar mi día en la noche anterior. Entonces me hago una lista con cosas que quiero lograr ese día. Pero que sea bastante real. Me pongo objetivos realistas, tipo, bien. Y sobre todo porque quiero como lograr un equilibrio entre los distintos ámbitos que tiene uno en la vida. Porque a veces, no sé, me pasa que me pongo a estudiar muchísimo, muchísimo, muchísimo para la facultad. Y estoy ahí intensamente. Y después termino saturada y agotada mentalmente por más de que me haya ido bien en los exámenes. Y me di cuenta de que dejé de lado por ahí mi canal de YouTube. Que dejé, no sé, de lado por ahí unas tareas de la casa y así. Y entonces como, no sé, por cada color en una agenda, ponerte las tareas de cierto aspecto de tu vida. Y el cambio número 7 que realicé en mi vida es meditar. Bueno, el otro día había visto, yo ya lo venía haciendo en realidad desde hace mucho tiempo. Pero lo había dejado un poco. Ahora volví y de hecho hace poco tuve una charla de la facultad en la que mencionaron algo sobre Mindful... No sé cómo se pronuncia, perdón. Mindfulness. Bueno, acá les voy a leer unas cositas que aprendí. Bueno, básicamente hay como evidencia de que la meditación produce cambios en ciertas regiones cerebrales. Los exámenes del cerebro con imagen de resonancia magnética revelan que la meditación cambiaría profundamente la forma en que las diferentes regiones del cerebro se comunican entre sí. Y bueno, el Mindfulness es como atención plena, básicamente estar presente en el aquí y ahora. Porque vieron que nuestra mente es como que se tiende a pensar de más en el futuro o a quedarse muy atrapada en el pasado. Entonces yo entendí que es como traerla al aquí y ahora con esa meditación. Que puede ser una meditación de un minuto. Depende de lo que cada uno necesite y de lo que tenga tiempo. Bueno, los principios básicos de la atención plena son una actitud positiva, tener la mente de principiantes, no juzgar paciencia, confianza, no esforzarse. Esto yo lo entiendo como que cuando haces meditación no tenés que pensar en lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, es así. Porque eso de pensar si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal, está mal. Vos tenés que relajarte y como lo hagas, lo vas a estar haciendo bien. Bueno, aceptación y ceder. Esos serían los principios. Y bueno, también aprendí que un estado de atención plena en el momento presente es donde puedes percibir claramente tus pensamientos, sensaciones físicas, emociones y eventos del momento. Es donde puedes vivir en plenitud. Así que nada, en YouTube hay muchísimas meditaciones guiadas o también solo con música así. También me pongo, bueno, vi una meditación buenísima que era para soltar tipo personas que te hacían, bueno, te decía todo un contexto de tensar el cuerpo para relajarlo. Después, viste, como que entrar en ese estado y después tenías que imaginar como que esa persona era un globo y la soltabas. O sea, hay como meditaciones buenísimas. Y también lo que me pongo es, no sé, música para armonizar el ambiente. Música tranquila, no sé, música clásica así, viste, y me la pongo mientras hago las cosas. ¿No? Como para vibrar en armonía, no sé. Y yo sé que muchas personas pueden pensar tal vez que no tienen tiempo para meditar, pero meditar realmente te ayuda a optimizar el tiempo y aprovecharlo mejor. Por ejemplo, a veces estoy leyendo las cosas de la facultad y me encuentro con que es la quinta vez que estoy leyendo ese párrafo y no puedo prestar atención porque mi mente está pensando, no entiendo, no puedo, no soy capaz, esta carrera es demasiado para mí. Y estoy como a punto de entrar en crisis y por más de que me siga forzando a estudiar, esas cinco horas que estoy estudiando no van a ser como eficientes porque habré aprendido poco. Porque estoy como en otra. Entonces como que meditar una hora o quince minutos, lo que sea que necesiten, nada, lo hago, me tranquilizo. Y si bien si me consumió un tiempo, ya todo el siguiente tiempo que estudie va a ser como más eficiente porque voy a estar concentrada y como aquí y ahora. No pensando en qué va a pasar después o pensando por qué hice esto en el pasado, no, no. Estoy acá concentrándome en lo que tengo que hacer. Y bueno, ya llegamos al final de este video. Espero que les hayan sido de mucha utilidad estos hábitos. Si ustedes tienen para recomendarme algún otro, coméntenmelo que yo voy a estar leyendo ahí en los comentarios. Y bueno, espero que quieran suscribirse a mi canal, que me sigan en mis redes sociales que son Adventurers1-7. Y sin más que decir, ojalá que nos veamos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!